Hello, hello, vale, Javi, este viene siendo el vídeo 4, título, traducción, bien, os voy a leer lo que dice aquí y también os voy a enviar una foto de esta imagen para que así no tengáis que ver el vídeo, vale pues la primera dice, yo soy feliz en mi casa, tú estás trabajando hoy, yo tengo un amigo en New York ellos son hermanos, la estación de este autobús está aquí, el internet es muy malo, mi trabajo es muy lejos está muy lejos, el día está muy bonito y feo, Mari está con frío hoy en la mañana, me gusta comprar de internet, nosotros abrimos la tienda hoy, mi casa es rosada, verde y blanca vamos a pasar ahora a la parte, a la siguiente parte, aquí en la parte 3 tenemos 10 verbos el primero es trabajar, cantar, verte en el televisor, comer, limpiar, amar, vender, comprar, conducir, cocinar vale, vais a traducir en inglés y también si podéis hacer una oración, como se hace una oración ahora mismo os muestro, os he hecho una oración con el primer verbo que está aquí de este lado vale, por ejemplo aquí dice, I work in Bilbao, que significa en inglés, yo trabajo en Bilbao vale, así podéis hacer más, por ejemplo, Mari canta, Mary sing, etc. y la tercera parte que está aquí, tenemos la primera palabra que es, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿dónde vives? ¿cómo te llamas? ¿hablas inglés? que es, do you speak english? la siguiente es, ¿tienes hermanos? ¿quien? ¿quieres un café? ¿puedes venir? ¿dónde vas? ¿puedes cocinar? etc. bien chicos, espero que os haya gustado y hasta aquí llegó este vídeo ya sabéis, esta parte, vídeo 4, viene siendo de traducción haced lo que podáis y lo que no podáis lo hacemos entre los tres